Las medidas proteccionistas implementadas por Estados Unidos han provocado la indignación de varios países del norte de Europa, representantes de comercio y la industria de Finlandia. Dinamarca y Noruega expresaron su malestar con las acciones de Washington. El ministro de Comercio Exterior y Desarrollo de Finlandia aseguró que Estados Unidos emplea falsas acusaciones al asegurar que los productos de acero y aluminio amenazan su seguridad nacional. Dinamarca hace frente a mayores pérdidas al ser un importante suministrador de partes de vehículos. Según la Federación de la Industria de Dinamarca, los aranceles provocarán pérdidas de 200 millones de yuanes a las exportaciones danesas. Por su parte, Tor Emire, director del Departamento de Asuntos Internacionales de la Federación de Empresas Noruegas, NHO, expresa su preocupación por la imposición de tarifas estadounidenses a los productos chinos exportados. Estamos muy preocupados ante las fricciones comerciales. Sabemos que aumentarán. Afectará el crecimiento de la economía, afectará el mercado de las firmas noruegas y afectará a las cadenas de valor. Hoy la producción y el comercio están más interconectados que nunca. No es bueno para nadie frenar el comercio o poner aranceles que lo hagan más difícil. ¡Gracias!